Hola, voy a grabar esta clase nuevamente porque por un error la eliminé, así que para que les quede un registro de las explicaciones. Bueno, la clase número 20, para el inglés, para la licenciatura en enfermería. Bueno, los temas que corresponden a esta reunión son la corrección de la tarea, los otros usos de IT, los usos de TO y AS, y actividad de práctica para el trabajo práctico número 4. Con respecto a la corrección de la tarea, si bien estaban las respuestas, volvemos a retomar el tema, ya que es una actividad integradora de todo lo que hemos visto desde principio del año. Y con respecto a los otros temas, los usos de IT, TO y AS, estos temas ya los hemos visto, IT correspondería al tema referentes y TO y AS corresponderían al tema conectores, pero en esta parte del cuadernillo, estos están tratados de manera separada para profundizar en algunos casos en particular. Esta parte, la parte de la corrección de la tarea, la voy a hacer rápidamente y después queda también en el documento, ¿no? Entonces estuvimos analizando por qué está en rosa, most nurses, que esto sería un superlativo, ¿sí? Generalmente el superlativo, most, es para adjetivos largos, pero en este caso no tenemos un adjetivo, tenemos un sustantivo. Por eso no se lee el más o la más o las más, sino se lee la mayoría de. ¿Por qué? Porque en este caso, most sería el adjetivo superlativo de muchos, ¿sí? O sea, no está aplicándose lo de adjetivos largos, pero sí pertenece al grupo de superlativos, ¿sí? Bien. Con respecto a lo que está pintado de amarillo, que son las funciones de ING, pueden ver que working es un postmodificador. ¿Por qué? Porque está modificando a nurses, o sea, la mayoría de las enfermeras que trabajan, ¿sí? Cuando es postmodificador, se lee qué. Explaining también es un postmodificador. Tenemos el bloque de lectura, aquí, mechanism, y explaining estaría postmodificando a este bloque de lectura, o sea, un mecanismo clave que explica. Con respecto a lo que está pintado de celeste, there, en ese caso se les pedía que distingan entre conector o referente, there viene a ser un referente, ¿sí? Se traduce su, y le quisiéramos saber de quién a quién, de quién está hablando. Su último turno, ¿de quién? Seguramente es a la tercera persona del plural. Bueno, esta tercera persona del plural sería les enfermeres, la mayoría de los enfermeres que trabajan, o sea, les enfermeres que ya se nombraron antes. Con respecto a las frases verbales, la primera, was left, es una voz pasiva en pasado, ¿sí? Y se traduce fue dejado o se dejó. La segunda, has been hypothesized, es una voz pasiva en presente, ¿sí? Ha sido hipotetizado o se ha hipotetizado. Y la tercera, was related, que en el medio tiene strongly, esa palabra strongly, está enfática, tiene una función enfática, no tiene que ver con la fuerza, sino en el caso, si decimos fuertemente, hacemos referencia a la intensidad. Entonces, estaba muy relacionado, estaba intensamente relacionado, estaba relacionado en gran medida con, ¿sí? Luego tenemos el vocabulario safety. Cuando tenemos una palabra pintada de rojo, en ese caso tendríamos que dar cuenta de sufijos, prefijos, sinónimos, o particularidad que tenga esta palabra. Puede ser un falso cognado, puede ser que tenga distintas acepciones. En el caso de safety, tenemos safe, es el adjetivo seguro o segura. Y safety, es el sustantivo seguridad. También hemos visto algunos sinónimos aparecen en otros textos de safety. Ellos son security, también seguridad, assurance, y cada uno también tiene sus derivados. Con respecto a la frase que está pintada de verde, podemos decir que al tener un apóstrofo, esto quiere decir que la palabra nurses, que es la que lleva el apóstrofo, va a ser un premodificador de un sustantivo. Entonces nos fijamos a qué sustantivo se refiere, es premodificador de perceptions. O sea, que el primer bloque va desde nurses hasta perceptions. ¿Por qué se corta ahí? Porque hay una preposición. Overall, ¿qué es? Es un adjetivo que quiere decir general. Entonces tenemos las percepciones generales de les enfermeres. O queda fuera por ser una preposición y de, al ser un artículo, ahí marca el inicio de un nuevo bloque. Se corta en and porque este sustantivo es núcleo y después viene otro sustantivo núcleo. Entonces tenemos las percepciones generales de les enfermeres con respecto a la calidad y seguridad. Y el último bloque es solamente quea. Muy bien. Acá tienen la traducción y ustedes después se fijan. Recuerden que hay varias maneras de traducir un texto, pero si hay algo que les queda en duda, por favor asistan a las clases de consulta o la próxima clase nos preguntan para que justamente lo que queremos es que no queden dudas. Que vayan a partir de la ejercitación. Cuando se presenta alguna duda o algo no está muy seguro, entonces ahí es tal vez el momento en que mejor se fija un concepto. Bien. La otra parte del texto. Vayamos a lo que está en rosa. More likely. More sería comparativo. Y likely sería probable, proclive, propenso. Es un adjetivo. Entonces acá es more, es el caso de comparativos de más para adjetivos largos. Cuando la comparación es hacia menos de inferioridad, en este caso less no hace distinción entre adjetivos cortos y largos. Pero cuando es de más, o sea, en el caso de la comparación que sea por más, es en aumento, o sea, en ese caso sí. Y vemos que more likely es el caso de comparativos de adjetivos y adverbios largos. Y greater, en cambio, que es corto, great, en ese caso no se agrega la palabra more, sino que se le agrega un sufijo, er, que equivale a more. O sea, ese sufijo quiere decir más. Más, importar más. Great es grandioso. En este caso, después se tendría que ver cuál sería la mejor traducción. Pero gran, grandioso, sería más grandioso. La otra palabra de Rosa, worse, es una comparación irregular porque no cumple con la regla. Proviene del adjetivo bad, o del adverbio badly. Si esos adjetivos aplicaran la regla para comparar, se debería agregar er, después de bad, o badly. Pero no, aparece una palabra distinta, que es worse, que quiere decir peor. O sea, el adjetivo bad quiere decir malo, badly quiere decir mal. Si algo es más, no se dice más malo, se dice peor. Se le dice que esta comparación es irregular. Con respecto a las palabras amarillas, findings es un sustantivo núcleo. Sabemos que es un sustantivo por dos razones. Primero, porque tiene una S. Y ING solamente admite una S al final cuando es un sustantivo. Sino como verbo no admite S. Entonces serían hallazgos. Y otro tema, por lo que es un sustantivo, aunque fuese otra palabra que no terminara en ING o en S, también lo sería porque tenemos OUR, que es un determinante, nuestro. Es un adjetivo posesivo. Y luego viene el adverbio con el verbo. O sea, que ahí hay un corte. Entonces, la palabra que le sigue OUR tiene que ser un sustantivo. Porque serían nuestras o nuestros, y tiene que haber un sustantivo ahí. En el caso de WORKING, tenemos OUR WORKING. El verbo TO BE más ING. O sea, que WORKING acá es parte de la frase verbal del presente continuo, y se traduce ANDO ENDO. En el caso de INPROVING, está después de una preposición, está relacionado con esa preposición, por lo tanto, cuando está ING después de una preposición, se traduce en infinitivo o sustantivo. O sea, sería un medio para o de mejorar. ¿Sí? O de mejora. De poder ser un medio para mejorar la eficiencia. Y la última, WORKING, tenemos ahí que también es el caso del verbo TO BE más ING. O sea, es la frase verbal. En este caso no es presente continuo, sino pasado continuo. Y se traduce ANDO ENDO. Estaban actuando. Con respecto a las palabras pintadas de celeste, ALSO es un conector de adición, se traduce también y agrega información. Y ALTHOUGH es de concesión, aunque, o a pesar de, y también puede ser que aparezca otras palabras de este grupo, sería DO, por ejemplo. En cuanto a las frases verbales, tenemos dos. Son dos frases verbales simples. Las dos están en voz activa. Al ser simple, siempre es voz activa. SHOW está en presente. Y FOUND está en pasado. SHOW está en presente, y el sujeto sabemos que es un sustantivo en plural, porque al final no tiene S. Entonces es el presente de un plural. Y FOUND está en pasado, es un pasado irregular. El infinitivo de FOUND es TO FIND. Bien. Con respecto a las palabras en rojo, RN, o sea la RN, es una sigla. ¿Qué otras siglas conocen? Por ejemplo, HWHO, WHO, que sería la OMS. RN, sería enfermer matriculado. Y bueno, también pueden reconocer, por ejemplo, la sigla AIDS, que quiere decir SIDA, O HIB, que sería VIH. Bueno. La palabra UNDONE tiene un prefijo AN, que sería la negación. DONE viene del verbo TO DO, que quiere decir HACER. DONE es el pasado participio, por lo tanto, HECHO. No decimos HACIDO, decimos HECHO. Y el AN, que se le agrega, sería NO HECHO, o NO REALIZAR. En cuanto a ENVIRONMENT, ese sufijo MEANN, indica que es un sustantivo. Entonces, ENVIRONMENT es el medio ambiente. Algunos sinónimos de ENVIRONMENT podrían ser CONTEXT, o podría ser SETTING. Después tenemos MEANS, que esta palabra tiene varias acepciones. El verbo TO MEAN, se traduce como SIGNIFICAR. MEANNING es SIGNIFICADO. Pero en este caso, tenemos A MEANS. Dice A, que sería UN, y sin embargo termina en S. Porque esta palabra, de esta manera, se traduce como MEDIO. O sea, un medio para mejorar, o un medio de mejorar, una manera de mejorar. Luego tenemos DELIVERY. DELIVERY viene del verbo TO DELIVER, que quiere decir PROPORCIONAR, SUMINISTRAR, PROVEER, ENTREGAR. Y el sustantivo, DELIVERY, sería el suministro, la provisión. En este caso, sería la eficiencia de la provisión de cuidados. O del suministro de cuidados. También DELIVERY quiere decir PARTE. Y por último, tenemos la frase nominal, para separarla en bloques. Es una frase nominal, de la que tenemos muchos bloques, no tenemos, tenemos solamente una premodificación. O sea, que SUBSTITUTES, sería SOLOS, los sustitutos, OR, quedaría fuera. COMPLEMENT, sería el otro bloque, los complementos. FOR, que es una preposición, quedaría fuera. AR, EN, ES, que es la sigla en plural, sería LES o LAS y LOS, enfermeros y enfermeras matriculados y matriculadas. Después, FO queda fuera. Y THE NURSING TASKS, estas serían las tareas, que es TASKS, de enfermería. Bien, aquí también tienen la traducción del texto, para que la controlen, y en cualquier diferencia que tengan, nos comunican, y lo aclaramos en la próxima clase. Bueno, acá también tienen el análisis, para que ustedes vayan a chequear. Bueno, un tema que quedó pendiente, fue, que está en las páginas 70 y 71, y era de estas dos palabras, IT y THEIR. IT lo vimos entre los pronombres personales, que se refiere a una cosa, lugar, animal, o situación, que está en singular. Los pronombres personales, se usan para referirse a algo, a una persona, o a alguna cosa, o algo que ya se nombró, para no repetirlo. En inglés, son más usados que en castellano, porque la estructura de la oración en inglés, requiere que una oración, empiece con una frase nominal, o un sustantivo, sino con un pronombre. El caso de IT, es que no siempre se refiere a algo, que ya se mencionó, sino que en algunos casos, se pone IT, o aparece IT, porque tiene que ocupar ese lugar, no se traduce, pero tiene que ocupar el lugar del sujeto. y puede ser por distintas funciones, por distintos propósitos. El tema es que, bueno, nunca siendo referente de algo que se nombró, o no, no se traduce, pero sí, es interesante ver, si ustedes van a buscar como referente, no lo van a encontrar, y lo vamos a explicar acá por qué. En el caso de THERE, también se le dice que es un pronombre impersonal, cuando está seguido del verbo TO BE, porque en realidad tampoco se traduce, pero sí afecta al verbo TO BE, y lo convierte en el verbo HABER o EXISTIR. Bueno, veamos los casos. Cuando IT puede ser un referente de algo previamente mencionado. ¿Sí? Fíjense acá. Information in this story was accurate when it was posted. O sea, la información en esta historia era precisa, cuando la historia, cuando la información, perdón, se publicó. Y se refiere a la información. Entonces, la información era precisa cuando la información se publicó. Para no repetir la información, la reemplaza la palabra IT. O sea, se refiere a algo que se nombró antes. Ahora, en el caso de el IT, también puede ser que no haga referencia, que no lo encontremos antes en el texto, sino que pase con, por ejemplo, como es acá, en esta estructura, donde ese IT va a ser referencia de algo que se va a decir después. Por ejemplo, IT IS POSSIBLE TO DO SOMETHING. ES POSIBLE HACER ALGO. Este lugar de IT, que está acá, tiene que ver, porque la oración en inglés no puede empezar como en castellano, con el verbo, ES POSIBLE. Pero en realidad, si nosotros la diéramos vuelta, HACER ALGO ES POSIBLE. Entonces, se le puede decir que en realidad está anticipando que a lo que reemplaza o a lo que se refiere es a lo que se va a decir después. Es POSIBLE HACER ALGO. Ese HACER ALGO estaría relacionado con el IT. Es necesario HACER ALGO. Lo que estaría relacionado con el IT sería HACER ALGO. Es importante HACER ALGO. ¿Sí? Parece POSIBLE, o sea, puede ser el verbo TO BE o puede ser otro verbo. Acá tenemos SEMS, APPEARS, ¿sí? Esa es una estructura también que se dice de sujeto anticipador. Otra estructura es que en vez de decir el infinitivo, tengamos THAT. Es OBVIO QUE, es IMPERATIVO QUE, y la frase también puede ser la voz pasiva. IT IS KNOWN THAT. SE SABE QUE, siempre en estos casos, la voz pasiva se lee con C. SE ESTIMA, IT IS ESTIMATED THAT, SE ESTIMA QUE, IT HAS BEEN CONSIDERED THAT, SE HA CONSIDERADO QUE, IT SHOULD BE NOTED THAT, DEBERÍA OBSERVARSE QUE, todo esto lo vamos a ver en algunos ejemplos. Entonces, fíjense en este, tenemos dos ejemplos, y ahí tenemos uno con to, y, bueno, en general, los dos con to, ¿sí? IT IS IMPORTANT TO, y IT IS NECESSARY TO. Entonces, acá como lo leemos, OFEN quiere decir a menudo, con frecuencia, IT IS OFTEN NECESSARY, a menudo, es necesario, o es necesario, a menudo, extraer, to draw a conclusion, extraer conclusiones, o sacar conclusiones, sobre la base de la evidencia, on the basis of the evidence. AND, IT IS IMPORTANT TO MAKE SURE, y, es importante, asegurarse, de que estas conclusiones sean correctas, that these conclusions are correct. IT, en ninguno de los casos, tiene traducción, como ya lo dijimos, y su función, es anticipar la idea, que sigue a continuación. su significado, es equivalente a ser, ¿sí? Fíjense acá, es lo que yo estaba tratando de explicarles, en la diapositiva anterior. Estas dos oraciones, son equivalentes. IT IS OFTEN NECESSARY, TO DRAW CONCLUSIONS, ON THE BASIS OF EVIDENCE, es lo mismo que, TO DRAW CONCLUSIONS, ON THE BASIS OF EVIDENCE, IS OFTEN NECESSARY, ¿sí? Entonces, la traducción, o sea, por eso decimos que ese IT, se relaciona, con esta segunda parte de la oración, o sea, anticipa, es anticipador. Bueno, y acá hay otros ejemplos, ¿sí? En este caso sería, de la estructura 2, en vez de tener infinitivo, tenemos el THAT, ENTERAN, se reportó, que, THAT, THERE WAS, que existía, ¿sí? IT IS OBVIO, THAT, NEW, sería, es obvio, que un diálogo ha comenzado, en la comunicación internacional, ¿sí? Entonces, vemos, que, el primero, es la voz pasiva, se reportó, que, y el segundo, está con el adjetivo, pero los dos tienen, THAT, QUE. Bien. En otros casos, pareciera que estuviese de más, y no está delante, del verbo, sino que está, entre el verbo, y un adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, acá, make it possible, podemos traducir, que make, y possible, en make, con un adjetivo, se transforma, en el verbo, de ese adjetivo, entonces, sería, posibilitar, ese it, un poco, también, se le dice, que es anticipador, pero a la hora, de traducir, tampoco se traduce, entonces, to make it possible, más, un verbo, sería, hacer posible, un hecho, ¿sí? To consider it necessary, considerar necesario, hacer algo, to find it difficult, resultar difícil, o dificultar, hacer algo. Y vemos los ejemplos, dice, we consider it necessary, to discuss this matter fully, o sea, consideramos necesario, que digamos nosotros, consideramos necesario, discutir, este tema, en profundidad, la segunda, the compilation, of the world heritage list, makes it possible, to measure the extreme wealth, and diversity, of this heritage, entonces, la compilación, de la lista, de herencia mundial, hace posible, medir la enorme riqueza, y diversidad, de esta herencia, o sea, hace posible, o posibilita, no lo leemos, y si en este caso, que esté en ese lugar, ubicado ese it, se llama, objeto anticipador. Y en otro caso, que puede aparecer, puede ser, porque tenga, la intención, de resaltar, una parte de la oración, por ejemplo, nosotros tenemos, en este primera, sin énfasis, que Alexander Humboldt, was the first, o sea, fue el primero, en, en estudiar, o en, en hacerse cargo, del estudio, de la relación, entre organismos, y su medio ambiente. Ahora, si la intención, es resaltar, la figura, de Alexander Humboldt, ustedes van a encontrar así, it was Alexander von Humboldt, who, o sea, fue Alexander Humboldt, quien primero, estudió la relación, entre organismos, y su medio ambiente. ¿Sí? Lo mismo que este caso. It is only through a commitment, to equitable preparation, and access, that true equity, and excellence, can be achieved. ¿Sí? Entonces, la traducción sería, es solo a través, de un compromiso, al acceso, y formación equitativa, que se puede, alcanzar, la equidad, y la verdadera igualdad. O que la equidad, y la verdadera igualdad, se puede alcanzar, o es posible alcanzar. Bueno, y tienen dos actividades, que realizar, ¿sí? Yo acá, traje dos ejemplos, en este caso, tienen que decir, si el it está, reemplaza un sustantivo, está como pronombre impersonal, o anticipando algo. Por ejemplo, it has been stated that, sería un impersonal, o sujeto anticipador. ¿Sí? Se ha señalado que. Y en este otro caso, está reemplazando, a este proceso. If this process is supported, o sea, si este proceso, se apoya, o se sostiene, it, o sea, este proceso, could result, podría resultar, en una mejor atención de calidad. In better quality care. Y la tarea, no tienen la respuesta acá, porque, la idea es que todos estos temas, los maduren, los vean, los analicen, los comparen, con los apuntes, y que la próxima clase, los corrijamos, detenidamente. Bien. Luego está el tema de, to y as. Son dos palabras, que nosotros dijimos, que tienen varias acepciones. Lo más importante, es que ustedes tienen que, recordar, que to puede traducirse, a, hacia, o hasta, tanto indicando, una dirección, o también, una temporalidad, desde tal fecha, a tal fecha. ¿Sí? También puede, traducirse, bueno, acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? En este caso es A, los pacientes admitidos, A, las unidades de rehabilitación, y en este otro caso, tienen, Asia, fines del siglo, y, desde, hasta, desde 1888, hasta 1920. ¿Sí? Entonces, los tres casos, A, Asia, A. también puede ser, como ya, habíamos, lo hemos visto, en otros casos, cuando vimos conectores, que sea, con un propósito, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, you can take steps, to prevent this disease, sería, pueden tomar medidas, para prevenir esta enfermedad, en la segunda oración. En la primera, tenemos un sad, un chu, adelante del verbo sad, pero no está, con ese significado. Dice, la osteoporosis, desdivita los huesos, haciéndolos, más susceptibles, a, las fracturas, repentinas, e inesperadas. ¿sí? Entonces, en este caso, sería, susceptibles A, y en el segundo, sería, como propósito, para prevenir. Ahí tienen la traducción. Y, también, puede ser, que no se traduzca, y lo acompañe al verbo, para formar el infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, to be, es el verbo ser. No decimos, para ser, o hacer, o hacia ser. To be, or not to be, sería ser, o no ser. That is the question. Esa es la cuestión, ¿sí? El objetivo, de este volumen, es, es proveer. O sea, to provide, es el verbo proveer, es el infinitivo, ofrecer. Every individual needs to give, necesita darle. ¿sí? En el sentido, give a meaning to his existence. Bien. Y, después, también, hay algunas estructuras, donde aparece to, que yo les digo, que siempre recuerden, que esos casos, los pueden solucionar, agregando algún que. ¿sí? Esta estructura, si ustedes tienen, una frase verbal principal, por ejemplo, experiment, los experimentos, y después tienen, una frase verbal, como es prove, luego tienen, una frase nominal, his theory, y después tienen, el verbo en definitivo, como es to be, y después el adjetivo, acá correct, esto lo podrían, traducir así, los experimentos, probaron, y acá le agregamos el que, que su teoría, es correcta, o era correcta, ¿sí? Bien. Y, también, hay otros usos, que están en frase fija, la más importante de acá, me gustaría que se fijen, en la última, that is to say, que quiere decir, es decir, que es un conector, de explicación, equivalente, a i.e. que lo tienen, en la lista, de los conectores. En el caso, bueno, por lo tanto, con respecto a to, lo importante es recordar, que puede traducirse, a, hacia, hasta, para, o no traducirse, y acompañar al verbo, en el infinitivo. En el caso de as, tenemos que tener en cuenta, que puede traducirse, dado que, ya que, o debido que, como un, conector, en este caso, actuando de un conector, de, no de consecuencia, dice acá, de consecuencia, sino de, al contrario, defecto causa. Sería al revés. Dado que, ya que, de, de causa, ¿sí? Como es, because. También puede, traducirse, como, ¿sí? Y aparece también en otras frases que hemos visto, como en el caso de este, que es un conector, as well as, que es un conector, de adición, así como, pero siempre con esa traducción de como, pero formando otras, teniendo otras funciones, ¿sí? Y también está en la frase como resultado, ¿sí? Y la otra traducción es a medida que, o sea, esto sería importante, ya que, o dado que, como, o a medida que. Esas serían las opciones. Acá tienen las traducciones, para que las miren en detalle, y, eh, otras frases en las que aparece como, esta, por ejemplo, que era la, la comparación por equivalencia, tan, como, o la ejemplificación, sachás, tales, como, son todos casos de frases, estructuradas con distintas funciones, no siempre como, eh, de la misma manera, y, eh, pero en todos los casos se traduce como. Con respecto a estas dos, eh, estas dos palabras que pueden tener funciones de conectores, tenemos una ejercitación, la ejercitación 23, donde tienen que dar cuenta, por ejemplo, acá, su, está tres veces, en el primero, acompañando el infinitivo, en el segundo como a, y en el tercero como para, mm, y en el caso de la segunda, estaría con la definición de como. Así tienen otros ejemplos para hacer, y otra actividad que reúne todos estos temas, que es la 24. Así que, todas estas correcciones, nos van a servir en la clase próxima, para retomar los temas, y, eh, volver a, a cada uno de los detalles, ante cualquier duda que les surja. Por favor, háganlos, porque, eh, cuando ustedes se ponen a prueba, es donde después, pueden internalizar el tema, pueden darse cuenta de alguna dificultad que les ocasiona. Y, por último, tenemos una actividad que va a ser muy parecida al trabajo práctico. El trabajo práctico, si bien integramos todos los temas, va a consistir en un texto que nosotros les vamos a enviar, para que ustedes lo trabajen en su casa, que va a tener tres consignas, ese texto. Ese texto grande, después nosotros lo vamos a dividir en pequeñas partes, para que ustedes den cuenta del análisis que hicieron en su casa, en el examen oral. Para algunas personas, el trabajo práctico número cuatro, va a ser el último trabajo oral. ya con este trabajo práctico, ya están en condiciones de hacer el integrador, para promocionar la materia. Y en el caso de que rindan el integrador, ese integrador va a ser escrito, no van a estar expuestos otra vez a un examen oral, por eso este cuatro sería el último. Y, la nota de ese trabajo práctico integrador, no sería solamente la nota del trabajo práctico, sino, por un lado, que va a pesar mucho, la profundidad con la que hacen ese trabajo, más el concepto de cómo han ido evolucionando, a lo largo del año. Lo importante de los temas, es que ustedes vayan incorporando, uno y otro, y que así, a esta altura del año, no solamente puedan dar cuenta, de lo que estamos viendo ahora, como pueden ser los conectores, sino también de lo que vimos a principio de año, como es la separación en bloques. Bien. Entonces, para el trabajo práctico número cuatro, las consignas que van a recibir en sus casas, van a ser, una con respecto a identificar las frases verbales, y decir en qué tiempo están, y si están en voz activa o pasiva. Otro, con respecto a las frases pintadas de rosa, a ver, a qué comparación corresponde, y a las de pintada de celeste, si son referentes o conectores, y a qué hacen referencia, o qué tipo de conector son. Entonces, el texto sería más largo, pero estaría pintado así nada más, con estos colores. Por ejemplo, este texto lo podríamos dividir en tres partes, cada una la defendería una o un estudiante, y después que terminen de hacer esta defensa, le daríamos una oración relacionada con el tema, para que la traduzcan en el momento, o para que den cuenta de algún tema general en el momento, que no va a haber problemas de vocabulario, porque sería del mismo tema, y eso lo podemos guiar, pero sí para que nos vayan diciendo cómo las separarían en bloques, cómo leerían ese ING, dónde estarían integrando todo. Bien, esas no las van a conocer antes, esas aparecen en el momento del examen, y una distinta para cada una. Bien, acá tenemos las frases verbales que encontramos, hay que decir que son cada una, por ejemplo, have received, es la primera frase verbal, está en presente perfecto, en voz activa. Han recibido. May experience, es voz activa, presente. May experience, verbo modal más verbo principal. Exert, es simple, voz activa, presente, quiere decir que ejerce. ¿Sí? Was, es voz activa, pasado, es el pasado del verbo to be. Entonces, el objetivo de este estudio era, o fue. Consisted, voz activa, pasado, un verbo regular, y también sería, la muestra del estudio, consistió, ¿sí? En, en pasado. Word collected, voz pasiva en pasado, ¿sí? Los datos fueron recolectados, o sea, recolectar. En el caso de, word considered to be, es una voz pasiva también en pasado, pero es una voz pasiva compleja. Cuando tenemos la voz pasiva, seguida del infinitivo, tenemos que pasar la traducción, de esa voz pasiva, adelante, y agregarle que, a la frase nominal. Entonces, se consideró, o se consideraron, que las pruebas, que todas las pruebas estadísticas, eran, volvemos a esta parte, significativas. Word performed, es voz pasiva en pasado, ¿sí? Se realizaron, o fueron realizados. They are, es voz activa en presente, el verbo isar, y con el they are, con ese pronombre impersonal, se transforma en existir. Should be encouraged, es voz pasiva en condicional, porque should, es el condicional de poder, podría, podrían ser alentados, o podrían alentarse. Las palabras, en celeste, those, es un referente, ¿sí? Serían los estudiantes universitarios, ¿sí? Aquellos se refieren, aquellos, serían los estudiantes universitarios, que viven lejos de su casa. Their diet, sería la dieta, de estos estudiantes universitarios. También un referente. Despite, es un, conector de concesión, a pesar de, their, their dietary habits, y esos, hábitos dietarios, serían de los estudiantes, de enfermería, que está acá arriba, nursing students, sería la referencia. In order to, es un conector, de propósito, se traduce para. Con respecto, respecto a healthier, sería una comparación, ¿sí? De adjetivo corto, porque se le agrega, sería más saludable, un estilo de vida, más saludable. Bien, acá tienen la, las distintas, puntos que analizamos, y por último, tienen la traducción, para que la, revise. Bueno, esto es todo, nos vemos el miércoles, cualquier duda, nos comunican, o, pueden asistir también, a la, a la consulta, lunes o martes. Puede y fin de semana.